¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Desde que nosotros culminamos la entrevista, señores, que ya vamos rumbo una hora. Eh... Los artistas que más pegados están ahora, en este momento, aquí en Villahermosa. ¿Cuáles son? Ninguno. ¿Ninguno? Sí, yo salgo y hago un tema. Ahorita toditos se meten a la música de nuevo. ¿Cómo te digo? Ahorita toditos quieren hacer party, quieren hacer actividades, quieren hacer esto. No, no, pero espérate, espérate. Ya me entendí de mí. Y estos tigres, Sónico, hay un chamaquito nuevo que está rompiendo. Según lo que me contó Day. Double King. ¿Este tigre no está pegado? Él es de aquí, es de Villahermosa. ¿Qué no? Yo le estoy mencionando los de Villahermosa. Ok. Double es de la ciudad. Double es del pueblo. Ok, ok. ¿Me entiendes? De aquí es de Villahermosa. No hay ninguno. Que debería de por lo menos. Porque todos estos son los mejores. Pero, pero, espérate. Debería de por lo menos a ver uno sonando. Pero, ¿cómo que no hay? Pero, ¿y el Kofi? El Kofi tiene un par de temas metidos. El Kofi es mío y de todos, hermanito. Es mi hermano. Pero no está sonando. Pero, coño, pero... Yo no estoy sonando. ¿Cuándo fue la última vez que tú sonaste, Cherry? Yo no me acuerdo, hermano. Ah, no, 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 no. Perdón, estoy hablando disparate. Con el tema que hice junto a... A TNT. Junto a TNT. Eh... Este es Pana, que no... Chaggy. Eh... Saludos allá. Wiccan Records. Que se encuentra ahora mismo en Miami. ¿Me entiendes? Si el Cherry está matando como debe de matar. Lo llamaron para que vaya a San Francisco a grabar un tema. Con tu video. Con varios artistas más allá de San Francisco. Corteándole todo. Bacanamente. Muy bacana. Ya salió ese tema. Y ya salió. Pefa se llama. Pefa. Ve acá, Cherry. Y yéndonos por ese mismo tenor. Y... A nivel nacional ya. O sea. Villahermosa, la Romana. Aquí en la Romana. En sentido general. ¿Cuál es el que más está sonando? Double King. Double King. Está matando. Tiene unos temas. El fenómeno era mismo de la Romana. Oye. Ah, porque eso fue lo que me dijo David. Y él me dijo... Y yo y él me mandó un par de videos. Me dijo mira para que tú veas. Ah, por primera vez no hablo mentiras, David. Que una presentación que tenía. Me dijo mira para que tú veas. Ese chamaquito está matando. Eh... Hablo la verdad. Y no hay otro que esté matando. ¿Y Sónico? ¿En qué está Sónico? Él está trabajando. Él está haciendo su diligencia para salir rumbo a romper el huevo. ¿Por qué ese chamaquito ha sonado un par de veces? Mira, yo te voy a dar una luz del pares del tinta. De que yo sé que si vuelven a salir, el movimiento vuelve y se prende aquí, Carlos. Un saludo, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer tener la oportunidad de entrevistar un ícono de aquí de Villahermosa. Un muchacho que siempre ha tratado de representarnos a nivel musical. Mi hermanito, cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento bien y más que agradecido, ya que estoy aquí por primera vez. Que me van a ver en el canal de Giovanni Guetto. Ay, mi madre. El mejor ahora mismo. Y me siento ahora mismo halagado. Me siento súper feliz y contento que estoy aquí. Dando mis opiniones y declaraciones sobre el género urbano de Villahermosa con los nuevos talentos. Ya. Jerry, una pregunta. Tú sabes que vamos a hablar un poco de la música, pero es bueno que las personas sepan de dónde tú procedes, de dónde tú naces. ¿Dónde tú naciste, hermano? Sí. Yo nací aquí mismo en La Romana. Me crié de niño en El Bajo Mundo. ¿De aquí de La Romana? Sí. Ok. En El Bajo Mundo. A los diez años, por ahí, inicié aquí en Villahermosa junto a mi abuela. Duré cinco años en Higüey. Eso fue por trayectoria. Sí. Porque tuve varios percances y vainas familiares, tú sabes. Y de ahí me fui a vivir para Higüey. Y me mataron un amigo mío que en paz de cáncer. Se llamaba Ronnie Ra. Allí en Higüey. Tuve que venir para acá. Y de ahí, ya tú sabes. ¿Qué edad tú tenías cuando lo matan ahí? 15. 15 años. ¿Y estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Aquí o en Higüey? Sí. Yo estudié en la provincia que va a ir. O sea, aquí estudié en Villaverle, en La Mariposa, cuando era menor de edad. Luego aquí, donde Aleida. ¿Estudiaste allí, donde Aleida? Sí, donde Aleida. Y en Higüey estudié en una escuela pública de Los Platanitos. Ok. Bueno, conociendo un poquito de la historia de la vida aparte de la música. Pero ya entrando lleno en lo que se llama lo musical. ¿En qué momento llega esa pasión por la música? ¿Qué edad tú tenías? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía, eso fue cuando estaba aquí, que vine como a los 10 años para acá. Yo tenía, ¿cómo te digo? Problema de soledad. ¿Qué se dice? ¿De soledad? Sí. ¿Cómo que se dice? Como cuando tú te sientes solo, que tú estás como en un ámbito donde tú no estás con nadie, tú estás todo el tiempo solo. Sí. Tú no encuentras qué hacer. Yo me desahogaba cantando música que no eran mías. O sea, yo escuchaba canciones, me la aprendía de ahí. Sí. Y ahí me desahogaba el día entero. ¿Con canciones de otras personas? Con canciones de otras personas, cantando, cantando. Después yo estaba realizando que yo mismo me ponía a escribir, pedacitos. Eso era, yo tenía 10 años, yo me ponía a escribir pedacitos y cosas. Y ahí hay un chamaquito que se llama Martincito, que no me deja mentir, mi primo Rafi, Natanael. Que yo le escribía, se le enseñaba a ella y ellos me decían, está bonita güey, está bien, canta eso y bueno. Yo al otro día rompí el papel. ¿Lo rompías? Sí, yo la borraba. Entonces, luego me fui para Higüey, como te dije, que duré 5 años allá. Sí. Cuando me voy para Higüey, allá inicio un nuevo ambiente con nuevas personas, que está Flor Rao. Ahora mismo es un artista de allá, de Higüey, que suena mucho. Flor Rao, el difunto Ronnie Rao, Cotizao, unos cuantos más que no lo menciono porque tú sabes, son muchos. Ok. Y entonces ahí yo veía a Ronnie, a los muchachos improvisando. Eso es a Jenny Wade. Sí, cosas que le salían de la mente y eso, y yo me inspiraba sobre ellos. Yo, concho, ¿cómo que ellos lo hacen? Bueno, porque yo no improvisaba, yo simplemente escribía. ¿Tú escribías? Sí. Entonces, luego me pongo con ellos todas las noches y resulta que el amigo mío, que se llamaba Ronnie Rao, el difunto, luego que me sucede un percance, que me botan de la casa, que a mí me botan de la casa. ¿Pero de la casa de quién? ¿De tu mamá? De mi mamá. ¿Tú misma mamá te botan? No, mi mamá no. Mi espadrado. Yo estaba en la calle, yo dormía en la calle. Yo duré un tiempo durmiendo en la calle y eso, junto a Ronnie Rao. Ronnie Rao y yo, ¿cómo te digo? Compartíamos vivencia junto en la calle. Nosotros comíamos en la calle, amanecíamos en la calle, en la acera. ¿Cómo te digo? Yo sufro mucho cada vez que oigo una música de sentimiento y cosas así, justamente por eso. ¿Hasta el sol de hoy te choca? Sí. Porque, como te digo, yo viví un momento al lado de él, que nosotros cruzábamos el puente, de los platanitos al cerro, a pie, caminando. Y eso era a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana. Yo lo esperaba a él y él me esperaba a mí. Para nosotros irnos cantando, improvisando, el camino entero. Y ahí fue que yo surgí, que quería cantar y que quería cantar. Y cuando volví para acá, que fue luego que lo matan a él, la noche que lo matan a él, yo me tengo que ir. ¿Cómo fue eso, manito? Eso fue un... Yo me tengo que ir porque mi mamá me va a buscar al inicio. O sea, tu mamá se da cuenta que tú estás rodando. Que yo estoy rodando. Pero cuando tu padrato toma la decisión de sacarte de la casa, ¿dónde estaba tu mamá en ese momento? Mi mamá se estaba operando en la capital. Diablo, y él aprovechó ese momento. Yo llegué de la escuela, y cuando llego de la escuela, cojo el centro de internet, no llego a la casa. Duró como media hora, una hora, y luego llego a la casa. Cuando llego a la casa, yo voy a hacer mi quehacer, tú sabes. Y inmediatamente llego a la casa, él me recibe hablándome mal. Y diciéndome muchas cosas, y hablándome muchas... muchas cosas, y entonces yo lo que hago es que me esquillo, y él me dice que me vaya de la casa, y eso. ¿Con 15 años? No, yo tenía como 14, a lo sucedido. Wow. Y luego de ahí yo me voy con lo mismo que tengo arriba, el uniforme. Con mi mochila, me voy al centro de internet. Al centro de internet donde yo estaba, ellos son amigos míos. Ellos me conocen, y bueno, yo me voy al centro de internet, y bueno... Y ahí me dan asilo, me dan alojamiento, tú sabes. Sí. Me dejan dormir ahí. ¿Ese día? Sí. ¿Dormiste en el centro de internet? En el centro del internet. Luego que duermo en el centro de internet, me doy cuenta que mi esperato me anda buscando. ¿El que te sacó? Sí, pero me anda buscando también familiares míos que vienen de aquí de La Romana, cogen para allá también a Bucama, porque ya se enteraron que yo estoy fuera de la casa. Sí. Entonces pasan los días, yo estoy corriéndole a ellos, como que ellos son la policía, y yo soy el ladrón. Pero, pregunta que te hago, ¿por qué tú corrías, no te dejaste ver de tu familia? Porque yo no quería ya. ¿Ya tú lo que querías en la calle? No que querías en la calle, yo me sentía dolido. ¿Me entiendes? Ok. Porque yo llamé a mi mamá, y le dije a Iván, y le expliqué, y ella como tú sabes, como estaba en... Convalesciente, enferma. Y no estaba allá en la casa, ella se sentía mal. Sí. Y yo me sentí muy dolido porque ya habían sucedido varios percances junto a él, y ya yo lo que estaba era lleno de odio. ¿Entiendes? Ya yo no quería volver para esa casa con él. Incluso, luego que a mí ya logran contactarme, que logran chocar conmigo, yo le doy condiciones a ellos. ¿Yo voy a volver? Oye, yo estaba... Yo estaba desgranado, yo estaba hasta con una cretica, una vaina así ya, con recortar raro y de todo. Anda el diablo. Que ya yo estaba... Yo dormía en la calle, y el único que andaba conmigo en ese momento era Ronnie, el difunto. El único que se quedaba conmigo hasta tarde. Pero una pregunta, ¿qué tiempo duró ese proceso? Ese proceso duró como alrededor de tres meses. Tres meses, madre. Dos meses por ahí. ¿Y qué fue lo más grande que ustedes vivieron en lo que ustedes estaban en la calle? O a nivel de impacto, de susto y esas cosas. A la policía, que nos cogió atrás dos veces. A lo primero fue que nos cogió atrás, él se metió por un callejón. Nosotros estábamos en una esquina. Eran como las dos de la mañana. Luego que estábamos en la esquina, nosotros estamos compartiendo normales. Hay unos cuantos que están fumando y yo no fumo. Ok. Él me dice a mí, dale para allá. A mí me decían Moringa. Allá. ¿Por qué te decían Moringa? Porque yo era, tú sabes, troteado. Ok. Nosotros estudiábamos hasta juntos, él a mí me cuela y de todo. Ok. Y entonces, Moringa, dale para allá. Tú no fuma. Yo no te quiero ver fumando. Él a mí. Yo le llevaba un año. Y te cuidaba. Yo le llevaba un año a él y él se veía mayor que yo. Wow. Yo tengo fotos ahí que te las voy a enseñar. Ok. Entonces, cuando él me dice eso, yo me voy. Porque él sabe que yo no soy de ahí y que está fumando hielo aquel día. Entonces, me voy. Me siento en la esquina y espero que yo termine. Luego que ellos vienen, la policía viene. Enredada. Todito se embala. Yo me quedo análogo. ¿Te quedaste ahí? Sí. Cuando ya me voy a embalar, yo me embalo. Fuá. Ahí mismo llega la policía. Me ven. Yo vuelo una pared. Cuando vuelo la pared, yo caigo en un zinc. Tran. El zinc está como un tanque de agua. Ahí está el zinc que estaba tapando como el tanque de agua. Él estaba del otro lado. El Ronnie estaba del otro lado. Entonces, yo caí del otro lado. ¿Qué pasa? Que yo volteé el zinc con los pies cuando caí. Y ahí lo descubrí. Y ahí lo descubrí a él. Y el zinc me cayó arriba a mí. Los policianos cayeron callados. Me dijo, nos apuntaron. Y de todo. Chachos, nos fuideros. Nos apuntaron. Nos dieron golpes. Y nos llevan para la vaina. Cuando llegamos al cuartel, hay un señor que yo trabajaba con él que se llama Guillo. Niño. Como Guillo. Algo así. Yo no me acuerdo bien. Como niño. Él tiene el cuartel. Él me suelta a mí. Yo le digo, no. Si no lo suelta a él, yo no me voy. No, porque tú sabes, mi niño, que tu mamá tiene que estar preocupada. Mi mamá no está preocupada por mí. Si no lo sueltan a él, yo no me voy. Ahí lo sueltan a él. Ahí nos vamos los dos caminando de nuevo. ¿Esa misma noche? Esa misma noche. ¿Qué sucede? La policía no cae atrás. ¿De nuevo? De nuevo. Nos encuentran. Cuando nos encuentran, nos caen atrás. Nosotros nos fuimos para el río. En el río, como no nos llegaron, no nos pudieron alcanzar, nosotros nos perdimos en el río. Y en el río dormimos. Nos quedamos ahí, dormimos en el río. Al otro día, frenamos normal para la casa. Entonces, al otro día, estamos rulos y normal. Pasan los sucesos y la vaina. Vuelven y sucede otra cosa ahí. De los mismos policías nos cogían atrás, pero que nosotros no andábamos haciendo nada malo. Nosotros lo que dormíamos no en la calle. Pero lo que me choca a mí es que él no tenía por qué dormir en la calle. ¿En serio? ¿Eso te iba a preguntar? ¿Por qué él dormía en la calle? Él dormía y amanecía conmigo. Por amanecer conmigo era. Es por eso que me choca. ¿Quién entiende? Que no era de que... Que no. Que a los dos lo votaron. O que él esto. Su papá tenía un negocio y de todo. Su papá tiene un taller. Wow. Él vivía en el cerro. Wow. Él no tenía por qué dormir en la calle. Él no tenía por qué amanecer en la calle. Y él me esperaba a mí hasta la una de la mañana. Luego que ingreso de nuevo a mi casa. Él me esperaba a mí. A la hora que yo me quería ir, yo lo esperaba a él. Y no íbano caminando. Te estoy hablando a una distancia. De aquí a la multiplaza. ¿Para allá a dormir? Para irnos para la casa a dormir. Y él quedaba más para allá de mí. ¿Para qué casa a dormir? Si ustedes... No. Luego que ya vuelvo ingreso. Ok. A la casa. Y de los lugares más peligrosos que tú... O más... ¿Cómo te puedo decir? Sí. De los lugares más peligrosos que tú llegaste a dormir. No hubo nunca un atercado con personas de la calle y esas cosas. Porque... Mira lo que tú acabas de decir. Que el muchacho era un muchacho de su casa. Y su papá y su mamá tenían negocio y esas cosas. Y no tenían la necesidad. ¿Por qué razón a él lo matan? Bueno. Eh... El supuesto... Supuesto comentario. Eh... No... Te voy a hacer... Te voy a hacer la pequeña historia pequeña. Rápido. Ok. Mi mamá llega. Fua. Esa noche. Yo estoy compartiendo con ellos. Estamos en la casa de... De Giancarlo. En la casa de Giancarlo. Estamos haciendo una paquetada. Una cosa. No sé qué. No me acuerdo bien. Mi mamá llega y me dice que me tengo que ir. Que vámonos. Que uh... Tú sabes que la madre de uno como que presienten la cosa. Sí. O sea que una noche antes tú estabas allá. Esa misma noche. Que lo matan. Es la misma noche que lo matan. Nosotros estamos todos juntos. Ay... Mi madre. Entonces... Mi mamá llega. Ella sale del trabajo. Y pasa por allá. Cuando pasa por allá... No, que vámonos. Me ataca, me ataca, me ataca. Y me voy con ella. ¿Qué sucede? Lo que sucede... Después que yo me voy. Es que él se va con... Con Giancarlo, no. Con Chico Uba, le decían. Le dicen todavía. Él está vivo. Es mi hermano. Chico Uba. Se lo lleva él ahí a buscar a su papá. A la parada. En el DT. Luego que se van a buscar a su papá. Ellos vienen de allá para acá. La policía le cogen atrás. Porque ellos no llegan a ver... O sea... No llegan a recoger al papá. De Chico Uba. Entonces ellos se van. Porque la policía viene muchísimo. Y le caen atrás. Cuando le caen atrás. Él lo suelta en la esquina. Donde nosotros parábamos. Porque Sevilla duraba hasta... Hasta las dos. Hasta las una de la mañana. Abierto. Luego que él llega ahí. Él suelta a Ronnie. Cuando suelta a Ronnie. Le dice entre el colmado. Él entra al colmado. Y Chico Uba sigue en el DT. Pisao. Para el cerro. Para donde él vive. Para donde la mamá. Y lo deja él. Para que le cojan atrás Chico Uba. Y no le cojan atrás Ronnie. ¿Qué sucede? Que Ronnie. Al ver que la policía cruza. Él sale del otro lado. Del colmado. Ahí lo agarra. La policía. Cuando él sale lo agarra. Alante de todo el mundo y vaina. Lo esposan. Él se le aginca. Por favor duérdeme vaina. ¿Por qué no? Y lo están apuntando todoito con pistola. Entonces él comienza a decir. Que por favor. Que no lo maten. Que no lo maten. Que no lo maten. Y sale un supuesto policía. Que por ahora. La única información que tengo. No me crea a mí. De boca ajena. Es lo que yo siempre he escuchado. Que el policía. Vive cerca de su casa. De donde él vivía Ronnie. Y aparte de eso. Él salió. De repente. Del medio de todos los policías. Y le dijo. Como quiera te iban a matar. Y le dio un tiro. Él. Ronnie. Gincado. Ronnie Gincado. Y vaina. Y rogando por su vida. Él lo que le dice. Que no. Que no lo maten. Que por favor. Que no le haga nada. Que no lo maten. Y el pana sale. Y le dice. Como quiera te iban a matar. Y lo matan. Y le dio un tiro. Y se lo llevó. Y dejó que se le desangrar. En la camionera. Pero. Lo que no entiendo es. Si Ronnie no era delincuente. No delinquía. No era un tipo antisocial. ¿Por qué razón? Era. Había una mujer. Largo. Supuestamente su hija. La hija del policía. Wow. Y eso se quedó así. No hubo justicia. El tiquetaba preso. Todavía. En de septiembre. Bueno señores. Conocimos un poco de la vida. Del Cherry. Y. Mira. Nos topamos con esta historia. Al día pasado. Tuve la oportunidad. Ahí donde tú estás sentado. Le hice un cintapujo. Al promotor de aquí. De La Romana. Dey. Saludos mi hermano. Muchas bendiciones para ti. Dey Promotion. Dey dijo. Que. Mayoría de ustedes. Te incluyo. Porque tú eres artista. Y representas a La Romana. Mayoría de ustedes. De aquí de La Romana. No han tenido esa conexión. A nivel nacional e internacional. No simplemente por la economía. Si no. Porque. Ustedes. Como que no. Le gustan trabajar. Yo te pregunto. Tú. Como uno de los artistas de aquí. Que tiene el movimiento controlado. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Mira. Mira. Yo te voy a decir algo. ¿Se puede decir una mala palabra? De ahí está hablando mierda ese mamagüevo. Llévate de mí. Sí. 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 Digo yo. Que nos cobre por promoción. Que agarre y se siente. Y diga. Vamos a apoyarlo a Altita. No le vamos a cobrar por promoción. Ni por video. A ver si la música no se va a aprender. De aquí de Villahermosa. De aquí de La Romana. A ver si lo Altita no van a salir. En la capital lo hacen. Porque él no lo hace aquí. ¿Qué es lo que hacen en la capital? En la capital te agarran. Y no es que te dan todo gratis. Pero si ven que tú tienes talento. Te ayudan. No te van a cobrar. Dicen que no. Que te vamos a subir. A todas las plataformas digitales. Y te vamos a poner número uno. En La Romana. Como lo hace Day. Y no coge ni cinco likes en su Facebook. El hijo mío. 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 Yo lo subo un historio. Y manga tenía que ser a 300 vidas. El hijo mío. O sea. Pero Day es un tipo reconocido a nivel nacional. ¿Cómo así que no? Hablando mentiras. ¿Pero cómo así que no coge 300 likes? Eso está ahí. Busquen el Facebook de él. Y el Instagram de él. Si él tiene tanto conocimiento. Eso igual que yo. Yo no puedo venir a hablar. Yo soy el mejor. Yo esto. Yo soy Cherry. A mí me conoce todo el mundo. Y que esto. Y que tú vayas allí. A un party. O a una discoteca. De aquí de Villahermosa. Y tú preguntas. ¿Quién es el Cherry Slow. De aquí de Villahermosa. Que nadie sepa. Dice que nadie sepa. ¿Me entiendes? O que se metan a mí. A mí. A mí. Instagram. Y no vean resultados. O que se metan a mi Facebook. Y lo que vean. Saco de sinvergüencería. Y no vean resultados míos. De que yo. Yo estoy hablando. En base. A lo que yo hago. ¿Me entiendes? Pero yo vi que tú te llenaste de odio feo. En el Instagram mío. Pero por eso me llené. Te comentaste feo. Por eso me llené. Por eso a mí me baila. ¿Y qué pasó que lo borraste? Venga. Porque yo lo borré. Porque él me salta con una vaina. Que a mí me. A mí me dio risa. ¿Me entiendes? En verdad. Porque él sabe que yo lo que estoy hablando es la verdad. Sí. ¿Me entiendes? Tú no lo puedes invitar a mí. Como él le invitó a una persona. A varias personas. Que sabemos. A una fiesta. A una actividad. A mí me invitaron para esa actividad. Donde le iban a ser. Donde le iban a ser. El artista. Uno del artista. Que es el principal de ahí. Me invitó. Ok. Y pregúntame. Si él me dijo. Che. Riquero. Tiene que dar tanto. Para ir a cantar. O algo. ¿Me entiendes? Sí. Él no me dijo nada de eso. Y después escucho rumores. Que él está cobrando. 500 pesos. Por los artistas que van a salir ahí. Que van a cantar ahí. En ese proyecto. O sea. Como. Que él está cobrando. Para que. Él está cobrando. Para que los mismos artistas. Que suenan más que él. Vayan. Y se suban. Esa tarima. A desahogarse. Que van a gastar. Van a invertir. En un flow. Van a invertir. En. En buena imagen. Para llegar. A esa actividad. Donde no le corresponde. Gatar ni uno. Invertir. Ni un peso. Porque a él. Que lo están invitando. Es igual que a ti. Que a ti te inviten. A un gaga. Un vaina. A grabar un video. Tú no puedes costear. De lo mismo tuyo. No es que. Eso imposible. Porque tú sabes. Lo que tú vales. Y si te invitaron. Es por algo. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces. Tú no me puedes hablar. Habla a mí. Que tú me has invitado. Una actividad. Y que yo. Después tengo que poner. 500 mil pesos. Para cantar en esa actividad. Cuando tú sabes. Quién yo soy. Ok. De ahí. Vas a una actividad. Y él le está cobrando. A la persona. Pero no. No. No es la regla. No. ¿Cómo que funciona? No. No es la regla. No. Mira. Eso igual. Eso igual que. Yo estoy. Como dice Kofi. Que por eso. Ya ni quiero hacer fiesta. Aquí en la Romana. Saludo a mi hermano Kofi. Yo por eso. No quiero hacer ni fiesta. Aquí en la Romana. Ya. Me quiero alejar de todo el mundo. Pero por qué. Qué es lo que pasa. Aquí en la Romana. Porque ellos vienen. Y saltan. Dicen que te están apoyando. Pero ellos. Como te apoyan. Tú tienes que rogarle. 350 mil veces. Y después que tú le ruegas. 350 mil veces. Para subirte a esta tarima. Tienes que colaborar con algo. O si no. Te dejan a la seca. Tú subes y ya. Pero espérate. La discoteca de aquí. Hacen eso. La discoteca. Actividad de todo el mundazo. Manito. Pero espérate. Espérate. Tú me estás confundiendo. O sea. Cuando ustedes suben a tarima. Aquí una actividad de la Romana. Aparte de que ustedes tienen que ranearle. A los dueños de la discoteca. Ustedes tienen que pagarle. Hay que pagarle. Algunos. ¿Me entiendes? Porque mira. Un ejemplo. Yo. Yo. Cuando empecé a hacer. Sí. Yo tenía que hacerlo. Pila de veces yo lo hice. O sea. Pero tú estás hablando en tus inicios. Sí. Creo que ya. No con un hombre ahora. No. Ahora no. Cherry Sloan. Que todo el mundo sabe que tú eres Cherry. Ahí está una boutique. Que ya la quitaron. Que ahora hay un pica pollo. Donde está Jordan B. Que es un panader. Que puso una boutique al lado. El próximo regidor Jordan B. Al lado. Puso una boutique. Pusieron un pica pollo ahí. Verdad. Ahí había una boutique. Esa boutique la estaba administrando. No. Ahí está la boutique de nuestro hermano. Hay una boutique al lado del pica pollo. Sí. De este muchacho. ¿Cómo que se llama? Ahora mismo te digo. Sígueme diciendo. Pero. Había otra boutique. Que la estaba administrando yo ahí. Que se llamaba 1A. Alexander London Boutique. Señora. Ya me estoy diciendo. Muchas bendiciones hermano. Entonces. Ahí había otra boutique. Era yo que la estaba administrando. Ya. Eso pasó hace como 2 años. 3 años. Yo llegué a pasar Betty ahí. No te acuerdas. Entonces. ¿Qué sucede? Cuando yo estaba en esa boutique. Yo iba a la discoteca. Y regalaba pares de tenis. Que tenían un proyecto. Que se llamaba. ¿Cómo que se llamaba? La escuela del Saoco. Que nosotros llegamos. Ahí. Hubieron. Que vinieron Químico. Que vino Químico. A Henry Superfría. No sé si tú lo oyes. Sí. Yo llegué. Que vino Químico. Que vino. Y me dijeron que Químico estaba desacatado ahí en la lechosa. Vino otro artista también. No me acuerdo quién más. Y ahí en Francis. Hicieron otra actividad. Y eso era de un proyecto de nosotros mismos. ¿Me entiendes? Yo mismo regalaba tenis de todo. A Henry. A Henry. A Henry. Porque yo fui. Yo tenía que cantar y no canté. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me invitan. ¿Verdad? Puse mi presupuesto. Mi wiki y toda mi vaina. Yo mismo dije que del mismo dinero que me iban a dar a mí. Yo me comprometía a regalar. Yo de mi dinero que me tocaba a mí pagarme. Sí. Regalar algo. Para el mejor flow. Y que el día año. Tú sabes. Sí. Regalarlo para el ambiente y la vaina. Y cuando llego allá a la actividad. Me saltan. Dicen que no. Que fulanito va a dar dinero. Y yo como así. Tienen que darme el dinero a mí. Porque yo no veo a gente aquí. Porque tú ibas a dar del presupuesto que te iban a dar. Tú ibas a sacar de ahí para hacer concurso. Para hacer concurso yo mismo. Sí. Y el concurso lo estaban haciendo ellos. Lo estaban haciendo ellos y sacándote de la vuelta. Con mi dinero. Que me tenían que pagar a mí. Diablo. ¿Me entiendes? Me llega mi wiki. Un negro. Todo bien. Todo chévere. Ando con mi gente. Ando con todo preparado. Y luego me saltan con eso. Le tiro al administrador. Fulano. Así, 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 así. No, que cherry. Espérate. Que ese dinero. Fulano lo va a dar. Y yo como así. Tienen que traerme mi dinero. No. Ok. Está bien. Tú ven eso. Cinco minutos más tarde. Bajo el cherry por ahí. Te fuiste. No cantaste. No canté, manito. Wow. Pero una pregunta que te hago. Cuando ustedes se van a presentar en los lugares. Ya tú hablaste del presupuesto. El dinero tiene que salir de los bolsillos de ustedes. Ustedes lo cotean. Hacen un sinnúmero de cosas. De modo de que el artista se vea al nivel. Al nivel. De lo que se está presentando. Claro. Y mi pregunta es la siguiente que quiero hacerte. Cuando ustedes llevan. Bueno. Cherry Sloan se va a presentar. Vamos a suponer. Donde Ramón. Discoteca. Aquí en La Romana. Yo supongo que tú tienes un público que te sigue. Claro. Y eso le suma al dueño del negocio. Claro que sí. Y cuando ustedes se iban a presentar. No había ese. No llenaba la discoteca. Claro. Mira. Yo. ¿Cómo te digo? Yo. En ninguna actividad a mí se me han quejado. En ninguna actividad. ¿Tú sabes de qué se me han quejado? ¿De qué se te han quejado? Que yo pido lo que yo valgo. Exacto. ¿Me entiendes? Es igual que a ti. ¿A ti no se te han quejado? Porque tú le has pedido lo que tú vales. Sí. La gente no le gusta darle valor a los demás. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo hago eso. Que si a mí no me dan lo que yo pido. Por lo menos háblame de que tú me vas a dar algo más o menos. Correctamente. ¿Me entiendes? Ponme a gusto. Yo no te puedo hacer sentir a gusto a ti. Haciéndote una fiesta. De gratis. O por bebida. Y luego irme para mi casa. A ver si encuentro que comer. Sin ni Juan. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Yo no lo voy a negar. ¿En serio? Tú has salido de una actividad donde tú rompes. Y tiras pilas de canciones. Llevas al público tuyo. Porque tú tienes una fanaticada. Llevas a tu fanaticada. Muchas veces hasta tu misma familia. Tus familiares. Amigos. Sí. Y cuando tú sales de ahí. No hay ni para comprar una arepa. Ni Juan, manito. Al contrario. Yo he gastado de los míos. Ya. ¿Me entiendes? Eso me ha pasado. ¿Y qué tan difícil es ese artista? Eh. Oye, lo que. Es difícil porque mira. ¿Cómo te explico? Hay un sistema que muchos lo ven como fácil. Y esto no es fácil, manito. Porque mira, tú tienes que invertir en tu imagen. ¿Me entiendes? Tú tienes que invertir en tu proyecto. Sí. Calcula tú un video que yo vaya a hacer con buena calidad. Que tengo que darle 10 mil pesos a un productor del video. Eso es alguien ayudándote. Sí. Tengo que darle 5 mil pesos. Ayudando que yo estoy poniendo el mínimo. Yo no estoy poniendo lo que vale. Sí. Estoy poniendo el mínimo. 5 mil pesos un productor para el tema. 10 mil pesos al productor del video. 100 dólares para promoción. Y más la imagen que tú hagas. Invertir un ejemplo. 200 o 300 dólares. En imagen para el video. Para realizar el video. Y te estoy poniendo el mínimo de promoción. 5 mil pesos. 100 dólares. Pero son más. Son más, son más. Porque no te estoy hablando promotor y cosas así. Para hacer una campaña bacana. Para hacer una campaña y una vaina. ¿Y ya ustedes no usan lo de ir a donde lo DJ? Mojarle la mano. Eso se usa. Pero lo que pasa es que tú sabes que el presupuesto no alcanza, manito. Eso, por eso te digo que es porquería que está hablando de él. Dije que no. Que esto, que no es dinero. Que no es falta de economía. ¿Y falta de qué? Ve a un DJ y dile, ponme un tema. Si tú no le compras una cerveza o le pasa 300. ¿No te lo va a poner? No te lo va a poner. Ve acá. Y hablando del tema de los videos. Yo veo, por ejemplo, ustedes, mayoría de los artistas, por ejemplo. Un artista X tiene un video. Yo lo veo a todos ustedes y se comparten. ¿Qué es lo que pasa ahí? Oh, pasa el sistema de que si tú no vas ellos no te apoyan después. Eso está claro, manito. Eso no hay que enconderlo. Si fulano no va al video de un ejemplo. Vamos a suponer que es mío. Es mi hermano. Si yo no voy a un video de Sónico, Sónico no va a ir a un video mío. Pero, y vamos a suponer que ese día tú te enfermo. Él no va a ir porque él va a pensar otra cosa que fue que yo no quise ir. Wow. ¿Me entiendes? Esto todo el tiempo se corre con ese sistema, manito. Aquí lo que se vive es de la apariencia, de la envidia y del engaño. Y de los artistas que más apoyan el género, que siempre está dispuesto. Para mí tú, en mi percepción personal, tú eres uno de ellos. Porque yo siempre te he visto como en movimiento. Pero tú sabes que siempre hay unos cuantos que se cotizan y dicen, no. Florito, vamos para allí. Que se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuáles son los que me apoyan aquí? Yo, en realidad, en realidad, para serte sincero, para serte sincero. Ay Dios mío. Michelito. ¿Michelito? ¿Y Michelito cómo está? Ese mismo, un saludo al hermano. Él apoya, él apoya. No sea otro, pero a mí él me apoya. Michelito es uno del género que mejor está económicamente, ¿verdad? Económicamente. ¿Aquí? Y en pegada. Sobreviviré, claro que sí. Es mi hermano, es mío. ¿Cómo así? Es mío. No, Michelito tiene un par de temas metidos. ¿No tiene un par de temas? Él tiene un par de temas metidos, él está heavy. Pero tú sabes que hay que meterle, hermano, porque la realidad se dice, hermanito. Él es mío del dos. Pero si él sigue bajándole entre veces así, va a estar como yo. Que no va a pegar los demás nunca. Pero yo lo veo siempre. Saludos a mi hermano Michelito, muchas bendiciones. Yo siempre veo, tengo la oportunidad de ver, porque nos seguimos en Instagram. Y yo siempre veo que Michelito tiene, como siempre está con lo altita, lo altita grande lo sigue. ¿Cómo esa vuelta? Él es el que más con él tiene de ustedes. Yo llegué a andar con John Melo, si no subía fotos, pilota. ¿Tú? Llegué a andar, par de veces me llegué a juntar con Roche, y no grabé ni siquiera un tema, ni aparecí en la alcaldía. Llegué a caminar, ¿con quién más? Con Orlando, de Los Morenos Fuegos. Tengo un pana que es muy querido mío, que desde que, oye, desde que te entrevista, salga, te lo voy a mandar. Breiko, que está allá en New Jersey. Ese es mío. Saluda a mi hermano. Compadre y compadre de José Reyes. Ok. Y yo con L al 100. Y mira a ver. Pero, ¿y qué pasa con Michelito? Que yo lo hago con todo lo altita pegado. Que eso es lo que te digo. Que no sirve de nada que tú estés con todo lo altita que están pegados, o que vayan, que estén sonando, y tú no estés sonando nada, y tú no estés haciendo movimiento. ¿De qué me sirve andar con el mayor todos los días? Y no grabo un tema con él. Pero, ¿y cómo se dan esas conexiones? Porque ustedes no tienen esa conexión que el tiene. A veces es algo que yo lo entiendo. A veces eso ya es amistad, hermano, ¿me entiendes? Ya cuando es amistad, no se habla de negocio, porque lo que piensan es de una vez que tú lo que estás atrás de esa persona por grabar un tema, o por negocio musical, ¿me entiendes? Ok. Entonces piensan de una vez eso. A veces yo lo entiendo a él. Porque mira, yo tengo ya, sin mentirte, dos años conociendo a Breiko. ¿Pero será Breiko en Prodicidera o otro? No, Breiko. Breiko, uno que grabó un tema con Chimbala, lo puede buscar ahí. José Reyes. Ya. Oh, wow. Pero él está a otros niveles, ese pana. Es compadre de José Reyes, te estoy diciendo. Compadre de José Reyes, está allá. Y ese pana, pregúntame a mí, ¿cuándo yo y él hemos hablado de grabar unas canciones? Nunca. Nunca. Él me da consejos. Me dice, Cherry, tienes que cambiarte el nombre. Me dice, Cherry, ¿en qué tú estás? Me habla, oye, de su problema personal. Pero quítate el nombre, quítate el nombre Cherry. Sí, porque nosotros hablamos, nosotros, ¿cómo te digo? Nosotros somos tan vaina que nosotros no hablamos de cosas hasta personales de nosotros mismos. Pero, 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 ¿qué nombre tú te pondrías? Porque ya todo el mundo, ya tú hiciste un nombre, mano. Todo el mundo te conoce como Cherry. No, mira, si me pongo un nombre, me pongo José. ¿Como artista? José. Que ese es tu nombre de pilas real. De pilas real. Bueno, eso todavía tú estás a tiempo, en realidad, pero... Y lo voy a hacer porque yo ahora mismo perdí mi canal de YouTube. Con, con mil cuatrocientos y pico de suscriptores. Pero, ¿por qué lo perdiste? Oh, se me olvidó la contraseña del correo electrónico. Eso se recupera. No lo he podido recuperar, estoy viendo a ver qué es lo que es, cómo lo hago. Bueno. Bro, quiero hacerte una pregunta que no se me puede escapar. Y es, aquí en el municipio de Villahermosa, hay un movimiento. ¿Qué fue lo que te sucedió con los doce mandamientos de la romana? ¿Dónde tú ibas a recibir el apoyo de este muchacho, de San Pedro de Macorís? Del experimento. Del experimento. ¿Qué pasó? Que no se grabó ese tema, no se grabó el video, tú soltaste eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh... Ahí no hubo... Yo estoy integrado, eh. No hubo, no hubo tanta... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No hubo tanta, tanta, tanta conexión porque él, él y yo, ¿cómo te digo? Hablamos de todo, me habló que está bien el tema y todo eso. Pero, ¿cómo te digo? Luego lo, lo, lo hizo a un lado. No me puso como la atención que yo esperaba, no sé qué pasó ahí. Pero, luego no me sentí tampoco mal porque la misma gente, después que vieron el proyecto que hice aparte sin él, sin el experimento, luego me aplaudieron. Pero, el tema se pegó. Por eso digo, luego me aplaudieron porque, juntar doce artistas de aquí de Villahermosa. Menciónamelo por nombre, esos doce que tú elegiste porque eran los doce mandamientos, significan que eran, en ese tiempo, en esa época, eran los doce mejores. ¿Quién eran? Eh, estaba Ñoño Ra. Ñoño Ra, mi hermano y amigo, bendiciones. Michelito. Michelito, ahí mi madre, mi hermano y mi amigo. Eh, Brian Z, Brian Z, Eudiel Creativo. Eh, ya se me olvidan locos, son pilotas. Doce, doce, doce. Eh, déjame, déjame buscártelo aquí para seguirte dando nombre. Eh, dame un segundito, dame un segundito, un segundito. Perdónen, esto es en vivo. Esto es en vivo, señor. Él está buscando los doce mandamientos de aquí de Villahermosa. ¿Y qué realmente sucedió? Porque, ¿ustedes hicieron hasta video? Sí, el video está ahí. Está rodando por seis mil y pico, orgánico. ¿Seis mil y pico de view? De orgánico. En mi canal de YouTube está. Ok, ok. ¿Entonces el experimento viene y se le quita a ustedes? Sí. En el video sale hasta Paramba. ¿En el video que ustedes hicieron aquí? Hasta Paramba sale ahí. Paramba nos apoyó y de todo. Bajó para acá apoyándolo. Apoyó al loco. Mira, qué bien. Ahí salen Michelito Estilo, Zenemy, que es el productor del tema, Paramba, El Kilo, Renny, Renny Real King, Bryan Son, Bryan Son, Radel, Eudi, Ñoño, Moreta, Calcoma, a ver, ¿quién es más? ¿Faltan más? Ah, sí, falta alguien. Cherry Slow. Cherry, ¿y no se llenaron los otros tigres que tú no los llamaste para esos temas? Se llenaron muchísimo porque ahí, oye lo que pasó, oye lo que pasó en verdad. Ahí hubo, ahí hubo una envidia hacia mí. ¿En qué sentido? Perdón que yo le hable de esto, se pueden quillar a quien se quille conmigo. ¿Tú sabes que los tigres lo van a ver? Pueden volverse el diablo y el carajo conmigo. Porque me vale ver ahora mismo, ninguno me mantiene. Ahí está Kofi, lo llamé para que saliera en el tema, me dijo que no. ¿Tú lo estás llamando al inicio del proyecto? Sí, para que saliera en el tema, me dijo que no. Jordan Osama, me dijo que sí. Hubieron muchos que me dijeron que sí. Carlitos Código, Braylin, Braylin, Real King, qué sé yo qué. Unos cuantos, del pueblo también. Que lo llaman y me dijeron que sí. Daniel BF, unos cuantos. ¿Qué sucede? El único que me dijo que no, fue Kofi, me sentí un poquito mal. ¿Me entiendes? Sí. Porque había una parte en Dembow y era ahí que yo lo iba a enganchar a él. Ok. Y después los otros, sucedió un percance entre ellos mismos, cuqueanos, no sé qué, no pudieron salir del tema. Luego que los muchachos se dieron cuenta, que yo hice una portada, que iban a salir gente del pueblo. ¿Entonces ahí quieren participar? Ahí quieren participar. Ya, bobo. ¿Ya entiendes? Ya estaba todo armado. El mismo Kofi Viri me dijo a mí, Cherry, ¿pero por qué tú no me dijiste que había una parte en Dembow, para yo salir? Y yo, me quedé callado. Yo te invité. Si yo te invito y yo sé que tú no te gusta el Dembow, no te gusta el rap, montate en una pista de rap. Fue porque yo sé que Juan mete una parte tuya que te conviene. Que es Dembow. ¿Me entiendes? Tú lo que tienes que decirme, dime primero, dame información. Y no me digas, lo dejen visto, no hablamos. Eso fue en personas de ahí. Ok. Pero, que luego de ahí, pilas de... Hasta nuevos talentos de aquí mismo. Mi teléfono parecía una central de taxi, manito. A mí me llamaban, era todo el mundazo. Cherry, montame ahí, Cherry, montame ahí. Hubieron pilas que hasta me quedaron mal. Que tenían que darme un por ciento de lo que iban a salir ahí. Tú sabes, para la promo y la vaina, el que mejor me ayudó ahí fue Michelito. Michelito, siempre apoyando. Que me metió la mano al 100. ¿Me entiendes? Y hubieron unos cuantos que metieron la mano, que dijeron, tenga Cherry, lo que es. Pero hubieron unos cuantos que se le hizo de todo para que dieran el por ciento que le tocaba. Y nunca lo dieron, manito. Nunca lo dieron. Y yo me arrepentí, pero lo dejé así mismo. Pero, orgánico cogió seis mil. Seis mil. Imagínate que yo le había metido promoción. ¿Qué tiempo tiene esa canción ya? Va a tener un año. Ve acá. Y otra pregunta. Antes de que nosotros culminemos la entrevista, señor, que ya vamos rumbo una hora. Eh... Los artistas que más pegados están ahora en este momento, aquí en Villahermosa, ¿cuáles son? Ninguno. ¿Ninguno? Si yo salgo y hago un tema, ahorita toditos se meten a la música de nuevo. ¿Cómo te digo? Ahorita toditos quieren hacer party, quieren hacer actividades, quieren hacer de todo. No, no, pero espérate, espérate. Llévate de mí. Y estos tigres, Sónico, hay un chamaquito nuevo que está rompiendo. Según lo que me contó Day, Doble King. ¿Ese tigre no está pegado? Él no es de aquí, de Villahermosa. ¿Qué no? Yo le estoy mencionando lo de Villahermosa. Ok. Doble de la ciudad. Doble del pueblo. Ok. ¿Me entiendes? De aquí de Villahermosa. Ninguno. No hay ninguno. Que debería de por lo menos, porque toditos son los mejores. Pero, pero, espérate. Y antes de todo, debería de por lo menos uno sonando. Pero, ¿cómo que no hay? Pero, ¿y el coffee? El coffee tiene un par de temas metidos. El coffee es mío y de todo, manito. Es mi hermano. Pero no está sonando. Pero, coño, pero... Yo no estoy sonando. ¿Cuándo fue la última vez que tú sonaste, Cherry? Yo ni me acuerdo, manito. Ya te debí. Ah, no, 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 no. Perdón, estoy hablando disparate. Con el tema que hice junto a... A TNT. Junto a TNT. Eh... Este pana que no... Chaggy. Eh... Senemí. Y este servidor, Cherry Slow. Que se llama Zimbabre Noipari. Ok. Que ese tema explotó aquí en Villahermosa. Ok. Ese fue el... Ah, y en estos días, que el loco se estaba sonando. Saludo allá, Wiccan Record, que se encuentra ahora mismo en Miami. ¿Me entiendes? Si el Cherry está matando como debe de matar, lo llamaron para que vaya a San Francisco a grabar un tema con tu video, con varios artistas más de allá de San Francisco, costeándole todo bacanamente. En bacanería. Ya salió ese tema. Y ya salió. Pepa se llama. Pepa. Ve acá, Cherry. Y yéndonos por ese mismo tenor. Y a nivel nacional ya. O sea, Villahermosa, La Romana. Aquí en La Romana, en sentido general. ¿Cuál es el que más está sonando? Double King. Double King. Está matando. ¿Tiene unos temas? El fenómeno ahora mismo de La Romana entero. Oye. Ah, porque eso fue lo que me dijo David. Y yo y él me mandó un par de videos. Me dijo, mira, para que tú veas. Ah, por primera vez no hablo mentiras, Dave. Que una presentación que tenía. Me dijo, mira, para que tú veas. Ese chamaquito está matando. Eh... Hablo la verdad. Y no hay otro que esté matando. ¿Y Sónico? ¿En qué está Sónico? Él está trabajando. Él está haciendo su diligencia para salir rumbo a romper de nuevo. ¿Por qué ese chamaquito ha sonado un par de videos? Mira, yo te voy a dar una luz del pares de altita de que yo sé que si vuelven a salir, el movimiento vuelve y se prende aquí. Que hasta los nuevos talentos le da para grabar música de nuevo. ¿Cuál? Te lo voy a mencionar. Coffi, Sónico, Ñoño Ra, y yo. Oh, es bueno, es bueno también. Diablo. Tú mencionaste la parte élite de aquí de la romana porque Coffi, Ñoño, Ñoño es buenísimo. Ñoño es duro. ¿Sónico? Sónico. Son chamaquitos duros. y que es lo que pasa que se han apagado o sea no es que se han apagado han dejado de trabajar si nosotros cuatro salimos Villahermosa tiembla de nuevo monito llévate de mi y otra pregunta que te quiero hacer que no se me puede olvidar porque si ya que hay un movimiento formado de raperos de debunceros porque no hay un medio que los represente sea a nivel radial y televisivo aquí en la romana que es lo que pasa porque quieren cuarto y cuarto queremos nosotros desde que hacen o sea esto que yo te estoy haciendo para tu y un programa de aquí tienes que pagar tengo que pagarle de una vez o tengo que hacer una diligencia y que valga la redundancia que te voy a decir tu llegaste al canal de youtube del youtuber que más seguidores tiene de aquí de Villahermosa o sea no de la romana del este no se decir del este porque de nada en San Pedro no 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 del este no 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 yo lo busco buscalo en youtube es verdad del este para acá yo soy el que más tiene hermanito llévate de mi y no es por darte los méritos porque yo te dije oye yo no tengo un pelo en la lengua ahora mismo yo lo estoy diciendo claro todo como es de ahora mismo del este el que está controlando a nivel de suscriptores de seguidores en youtube es más no no te voy a decir las otras plataformas digitales porque no estoy al tanto de eso me entiendes pero de youtube de youtube el que más suscriptores tiene el que más seguidores tiene ahora mismo este canal mira no sabía bueno de lo que yo he visto y mira como por favor dame una entrevista para que tu hable humildad en humildad ¿me entiendes? y yo me sentí bien si claro y eso estaba planeado hace mucho acuérdate lo que pasa que no se dio no se dio no se dio tú te retiraste si pues acá ya y las colaboraciones musicales aquí como ustedes como ustedes yo no veo que ustedes colaboran por ejemplo también tú vas participas en un video vamos a decir de Ñoño Ra tú participas en un video de Sonic o Double King pero no hay una colaboración del que más pegado está para levantar el que está en el suelo ¿qué pasa? que ustedes no colaboran como hacen los artistas de allá de la capital mira en varios aspectos otros son por miedo miedo a la altita ¿me entiendes? ¿en qué sentido? miedo a que vaya a coger más sonido ¿en serio? pero su envidia o que vaya tú sabes a bajarlo ¿me entiendes? y otros son por vibra ok si tú me das vibra me gusta el tema metemos mano oh entendí y en sentido general ¿cuántos años tiene ya el Cherry en la música? yo tengo desde los 15 años y tengo 25 25 ¿y cuántas colaboraciones tú has hecho aquí en La Romana? aquí en La Romana porque tú yo para mí tú eres uno de los más viejos en la música de aquí de Villahermosa hice un proyecto que se llamaba Gloria de Barrio junto a BF Productions que salía Jordan Osama salía Machín salía Otoniel y yo ay Taiwán 420 salía ahí también que también en esa serie salía Gailen La Molleta ok ah pero a nivel de la romana ¿verdad? Gailen salió una vez yo creo que ella ya está cuando ella salió que explotó ella estaba en el proyecto ok cuando ella reventó y se retiró y se retiró de ustedes bye bye mi hijo y Nino 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 está bien ese nunca ha hecho coro con ustedes como te digo él hace coro con su gente con quien él conoce yo mira a mí me catalogan como el Lambó pero por qué te dicen eso porque yo soy un joseador de aquí ¿me entiendes? como un joseador ¿en qué sentido? que yo conozco a todo el mundazo aquí en la romana tú el que canta y tú el que no canta y a mí me gusta siempre buscar por lo alto yo no voy a ir a hacer coro con fulanito donde yo sé que lo que me puede es bajar los rates y vainas y aprovecharse de mi sonido pudiendo haber y ir a hacer coro con vainas como un ejemplo con Jordan Osama que me conoce y somos pana ¿me entiendes? lo que pasa es que yo voy hago coro con Jordan Osama no subo fotos ni nada ellos van y de una vez donde van donde Jordan Osama le están rogando paso un tema Jordan Osama es uno de los más sonados y aquí la romana también él es uno también pero que yo te estoy hablando de que mira Daniel Beff ahora mismo no se encuentra aquí amigo personal él sabe que nosotros estamos desde el tiempo de Sónico que hay uno ahora mismo que está sonando y está matando en San Pedro y yo lo conocí fue por Sónico y él mejor está explotando ahora mismo en San Pedro porque hizo tema está con gatillero y con toda esa gente ¿me entiendes? y él es Peskin se llama y ese pana y ese pana estaba junto conmigo Daniel Beff y uno cuantos y eso es lo que muchos no saben ¿me entiendes? ellos nada más ven que yo vengo y salgo ahora y voy allí y me siento con Daniel Beff un ejemplo que venga y esté explotando o venga y me siente con Don Wall King y estamos que lo que hermanito y vaina el chery le está lambiendo a Don Wall King oye pero es una brutalidad pero ellos no saben desde que tiempo yo vengo conociendo a Don Wall King en que yo lo apoyé cuando ustedes no lo apoyaban cuando él salió con Don Wall King con ellos pasan por el lado y ni novio salimos metidos en el cuerpo de pillo tú buscas el video y el que sale ahí con una camisa azul recortado con una raya soy yo ¿en el video de Don Wall? en el video de Don Wall el primer video que explotó que lo pegó a él salgo yo con una camisa azul que tiene fuego y de todo y el que sale ahí que sale en toda la toma soy yo ahí apoyando al Don Wall cuando ninguno de aquí de los muros de Villahermosa ni lo conocía ni lo apoyaba y todavía yo le tiro que lo que es manito ahorita le tiré que lo que es me tiró que lo que es me respondió de una vez que lo que es manito todo frío ¿me entiendes? pero mira a ver hemos grabado un tema ¿me han grabado? ¿me entiendes? yo estoy por humildad en bacanería amistad es amistad negocio es negocio yo no voy a venir para decir Giovanni que lo que es manito Giovanni te quiero mucho y me despegué de ti mañana vengo y te digo que lo que es Giovanni tú tienes que hacerme una entrevista manito porque ya somos panas nos conocimos ayer correctamente es verdad tienes razón ¿me entiendes? yo no puedo venir con eso manito donde estoy mejor te vengo y te freno el primer día de una vez Giovanni que lo que yo quiero que tú me hagas una entrevista que veniste a montarte una falacia de que tú eres panamista y al otro día veniste y deciste vamos a grabar un tema es una estupidez y si el otro te ve haciendo coro con lo que tienen el sonido lo que están pegados y una vez te llaman lambón y una vez me llaman lambón ¿me entiendes? y lo que saben que lo que dicen de una vez no el chérrilo con joseador yo he hecho aquí lo que pila de artista no han hecho yo junté los doce y hice el mejor doce mandamiento que se ha hecho aquí en Villahermosa no estamos hablando de reproducciones estamos hablando del mejor que a la gente le gustó de verdad hasta yo me lo gocé ¿me entiendes? eso es lo que pasa yo he hecho actividades he hecho eventos he regalado tenis y vaina en fiesta he regalado dinero pero en fiesta en la vaina que hizo Ureña que hizo que metió como 20 nuevos talentos yo gané en primer lugar y nada más canto un solo tema romántico donde había más de 20 nuevos talentos concursando ¿y qué pasó? habían jurado y de todo y yo canto un solo tema romántico que es uno que dice ya está bien Duñez Salón se suelta el pelo nunca pensé que mi novia sería modelo la gente se vuelven locas cuando yo canto ese tema yo haga rica ante ese tema y el que menos producciones tiene y no tiene ni siquiera video en mi canal de YouTube y se vuelven locos cuando yo canto ese tema a mí me ven y de una vez me dicen ella está bien Duñez Salón porque ese es mi mejor tema de mi canal de YouTube ¿en serio? ¿pero es de tu autoría? es mío ¿y como cuántos temas tienes? como 5 mil reproducciones no, no temas en temas ¿cuántos temas tú tienes? como tuyo mío, mío como 8 o 9 en mi canal de YouTube y ya en términos general para que los fans tuyos sepan ¿en qué está Cherry? ¿Cherry va a seguir la música? ¿cuáles son los proyectos que vienen? miren las colaboraciones yo voy a seguir la música y venimos con pilas de proyectos buenos que yo mismo me siento alegre de mí mismo pero ¿cómo te digo? estoy dándome una pausa yo mismo para yo salir organizado ¿en qué sentido? en que un day no va a venir a engañarme a mí ¿me entiendes? en que una persona no va a venir a hablarme a mí algo de la que ya yo sé ¿me entiendes? yo vengo organizado que yo voy a hacer mi proyecto voy a pagar por mi servicio a las putas a las perras así como day yo le voy a pagar por su servicio para que ahorita no digan que no que no hay apoyo que no vaina no yo te estoy pagando por mi servicio usted me va a servir por lo que yo le estoy pagando si es por promoción usted me va a cumplir con mi promoción y ya eso es lo que yo vengo así es que yo vengo no vengo a rogarle a nadie que fulano va a grabar un tema no si usted me tiró y quiere grabar un tema conmigo me dio vibra vamos a hacerlo si no no usted paga su parte yo pago la mía bueno señores ya ustedes escucharon de el cherry antes de nosotros culminar yo quiero hacerte una pregunta ¿por qué razón mayoría de los artistas de aquí de la romana que pegan un tema desde que pegan una canción a nivel nacional se mudan a Santo Domingo? porque allá hay más posibilidades tú seguir avanzando por el mismo por el mismo sistema de que aquí no hay apoyo por los mismos televidentes por los mismos promotores ¿me entiendes? por los mismos organizadores de video y de cosas así de programa ¿me entiendes? ellos apoyan a su gente nada más un ejemplo tú estás haciendo entrevista ¿verdad? usted perdón estás haciendo entrevista estás haciendo entrevista y eso ¿verdad? tú me conoces a mí y conoces a dos tres altitas más tú nada más le vas a entrevista a ellos después a los otros tú les quieres cobrar ¿me entiendes? a los otros tú se las quieres poner en China en China ¿me entiendes? y no deberías decir así o sea que aquí en la romana hablando en términos general no hay apoyo no hay apoyo si usted no tiene el dinero no ellos comienzan bien y terminan mal ellos comienzan un ejemplo contigo porque saben que tú tienes el talento y que tú tienes el sonido pero luego a los otros vienen y le cobran y lo ponen a coger lucha ¿me entiendes? eso es lo que pasa por eso es que el sistema aquí del altitaje y la vaina y de los nuevos talentos siempre va a estar así porque no hay un apoyo continuo o un apoyo constante que te den ahí ven vamos a apoyarte que te den ánimo y tú seguís trabajando manito música ¿me entiendes? mientras no hagas eso tú vienes a hacer un tema hoy ¿me entiendes? tú ves ellos mismos ven que tú coges miles de reproducciones la gente te están llamando te están aclamando todo el mundo te busca Iván aún así si tú no lo buscas ellos ellos no te buscan y en realidad en realidad ¿cómo te digo? si a ver vamos tú eres el ¿cómo que se dice? el que hace los videos el que el desprograma el que hace la entrevista y la cosa ¿verdad? yo soy el artista yo estoy empezando a sonar estoy sonando heavy yo te debería de buscar a ti o tú a mí bueno en realidad debería ser mutuo yo tengo mi programa tú sabes que tú me necesitas tú me buscas Giovanni mira estoy así, así, así pero en verdad si tú estás sonando yo debería buscar a ti ¿y en qué? si tú no eres artista exactamente por eso te digo yo debería buscar a ti tú bregas con la cámara lo tuyo el trabajo tuyo es buscar donde está el sonido es lo que te estoy diciendo ¿me entiendes? y si un ejemplo en mí es del sonido ahora mismo tú no puedes agarrar y esperar que yo te tenga que escribir a ti o ponerte de ignorante que tú no estás viendo que el sonido mío que tú no estás viendo que yo estoy logrando algo ahora mismo y que yo tengo que pagarte y buscarte a ti para que tú me hagas una entrevista para que tú me apoyes exactamente eso es lo que pasa eso es lo que le baja la autoestima a los nuevos talentos de aquí ¿me entiendes? eso es eso es un ejemplo yo aquí viene una fiesta viene un ejemplo Rocha Cantá ¡pam! Perensejo de Perensejo es nuevo talento pero es amigo de fulano de tal lo van a meter a él lo van a meter a él pero ellos saben el mismo dueño y tú el mundazo que el que está sonando soy yo pero no te va a dar la oportunidad porque él es amigo de fulano pero no me va a dar la oportunidad porque él es amigo de fulano azaroso mételo a los dos en el flyer sí tienes razón tienes lógica que te conviene a ti me conviene a mí porque cuando es así te ayuda ¿verdad? porque tú cantaste con Rocha yo canto con él ahí y es una aparición que tú tienes ahí junto a un artista grande ¿me entiendes? me ayuda a subir a mí te ayuda a ti porque entonces yo voy a jalar a gente que cuando viene a ver y van a ir y van a ir nada más por mí que a mí me ha pasado que dicen yo no voy a ir a ver a fulano de tal pero voy a ir por ti apóyate a ti chero wow y no que dije que van y me esperan allá no se van conmigo desde el lugar donde yo estoy anda al día que ahí es que tú te das cuenta y dices no en verdad apóyame a mí que va me fue apóyame ¿me entiendes? porque si van al lugar y si tú no vas y que se quedan ahí bebiendo y ven el artista ya tú sabes que ellos en verdad lo que querían ver el artista ellos no te querían ver a ti ¿me entiendes? yo agarré y llené Henry llené Francis Francis hizo una actividad ahí que puse a la gente aplaudí de verdad no fue de que ahí están los videos los pueden buscar y de todas en mis redes sociales Cherry Slow en Instagram lo pueden buscar en mi canal de YouTube Cherry Slow y en páginas yo no sé en alguna página que lo subieron y cosas así y tengo los videos ahí que yo fui a Francis cuando fueron los 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 ¿cómo es que se llama? los los el de la peluca este el ñato que fueron ellos y yo canté y cuando yo canté después que yo canté pusieron a M. Blas a cantar después de mí nada más porque era artista de del hijo de Henry Superfría y quiso hacer lo mismo que yo y no le resultó porque yo di dinero él quiso después que yo dice eso quiso dar dinero también quiso bailar también quiso hacer un show también y no se le dio y no se le dio ¿me entiendes? porque a mí es pareja yo la subí de todo y la besé en público y de todo Iván y tú sabes hizo un show hizo un drama que está ahí y todo se puede ver la gente me aplaudía mujeres la llevé a la tarima a bailar y de todo subí mujeres él también hizo eso después que yo subí ¿me entiendes? que ahí es que tú te das cuenta de que si soy yo o es fulano que la tiene porque si yo veo que tú Giovanni subiste cinco mujeres a bailar a una tarima yo voy a bailar solo ¿me entiendes? yo no me puedo querer robar el show haciendo lo mismo que tú hiciste lo mismo que tú ¿me entiendes? eso es lo que sucede con los artistas de aquí eso es lo que sucede con la vaina de aquí por eso que yo por eso que yo estoy así ahora mismo que yo dije ya yo no vuelvo a cantar ahora mismo yo lo que voy a hacer a prepararme yo a ponerme bien económicamente yo y todo yo ¿me entiendes? para luego venir a romper que no tengo que rogarle a nadie por el promo o por la ambela o para salir un tema bueno o sea que no es que tú estás retirado no es que yo estoy retirado yo simplemente me estoy dando mi descanso yo mismo te estás preparando eso mismo y preparándome yo no es que que vaina que fulano no 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 yo me estoy preparando yo ahí está otro muchacho que me hizo una tiradera y de todo y la gente me está diciendo cherry repóndele porque él te quemó feo y yo le dije no me quemó feo nada porque yo estoy bien económicamente a mí me está yendo bien no me hace falta comida en mi casa tengo un motor ahí que no lo debo y no trabajo mientras tanto él está trabajando feo en el mercado y de todo y haciendo pilas de diligencia y no tiene nada pero esa tiradera no fue planeada no fue planeada yo yo no estoy haciendo música ni nada y me mencionó pero tal vez él te menciona como referencia porque tú eres un ícono por eso digo que ahí es que voy y le tapo la boca a la gente si yo no soy nadie no te mencionaron y si yo no soy que no sueno y yo no soy artista que yo no soy nada ¿por qué me mencionan ¿por qué me mencionan entonces? exactamente Jerry antes de nosotros culminar la entrevista cinco artistas top de Villahermosa y La Romana te menciono primero lo de aquí y luego lo de La Romana todo en general puede todo en general que están ahora mismo en el top Don't Well King Don't Well King Wow que se van a sentir mal de aquí porque yo no lo voy a mencionar porque no, no la realidad que tú tienes que decir aquí Don't Well King Julio 420 Jorlan Osama Chagi ¿cuántos van? Jorlan Dale dos más Jorlan Osama Chagi no te sé decir quién más ¿qué hablo? bueno señores tus redes sociales donde la gente te puede encontrar a Jerry Jerry Slow en Instagram me pueden seguir ahí en TikTok José Ramón en YouTube Jerry Slow y en Facebook José Jowell bueno quiero darte la gracia una vez más por la oportunidad y algo más que tú quieras decir mi hermano nada lo que le quiero decir es a mi gente que no se me despeguen que nosotros estamos ahí vamos a seguir haciendo música los que son fieles a mí que sigan ahí apoyándome al 100 y sigan mencionándome y dándome mención y poniendo los temas míos normal que aunque yo no esté haciendo música ni nada me siento orgulloso porque todavía veo que llego a los sitios y están oyendo los temas míos ¿me entiendes? y me siento súper orgulloso y me siento bien porque a pesar de que dicen que yo no soy artista y que no estoy sonando veo que los temas míos el nombre mío se sigue mencionando ¿me entiendes? y a los nuevos talentos que sigan trabajando que no se detengan y que en verdad que luchen por sus sueños o sea luchen por sus sueños pero nunca olviden que es de su bolsillo que sale todo por ahora hasta que ustedes no tengan una firma o no estén sonando no estén pegados es de su bolsillo que va a estar saliendo todo el tiempo el dinero entonces mejor pónganse bien ustedes primero antes de poner la música bien porque nosotros vivimos de la música pero primero para vivir de la música tenemos que empezar a vivir de nosotros mismos ponernos bien nosotros mismos de los bolsillos y luego para la música bueno señores yo te escucharon gracias Cherry muchas bendiciones estamos aquí esto es esto es rompe rompe